Seguramente, para muchos de ustedes, el nombre que vamos a mencionar les trae a la memoria y al recuerdo un hecho que conmovió la opinión pública nacional durante mucho tiempo, pero ya también hace mucho tiempo de esto que ocurrió. Jorge del Carmen Valenzuela Toro. ¿Lo recuerdan? ¿Les suena ese nombre? Pues bien, justamente nosotros tenemos en el estudio, en este momento, a Jorge Valenzuela Toro, el inolvidable personaje en el cine chileno, tal vez la película más internacional que se ha hecho en Chile. Su protagonista, Nelson Villagra Carrillo. Aquí lo tenemos para conversar con ustedes en algunos instantes. Bienvenido, bienvenido Nelson por acompañarnos en una conversación con tus admiradores, con tus oyentes, con tus amigos. Sí, sobre todo acompañado por mi maestro primigenio, Ciro Vargas, tú, que realmente siempre para mí serás un personaje inolvidable y esencial en mi vida personal y artística. Fíjate que esto para mí ha sido una cosa siempre que me emociona porque en ti hay esa expresión que acaba de decir, no la he escuchado en ninguna otra de mí y habrá motivo para ello y que lo haya repetido. Nelson, me reconoce algunos méritos en la tarea que hice en Chilean y tú fuiste justamente uno de los productos más sólidos, persistentes e importantes de esa actividad que hicimos en Chilean. Nelson, Nelson, se inició por las inquietudes artísticas en Chilean. ¿Qué memoria tienes específicamente de esa ciudad que tanto queremos, Nelson? Bueno, aparte de los recuerdos de mi familia directa, obviamente, creo que lo más esencial son dos cosas, curiosamente. Por un lado, la agricultura y por otro lado, la cultura. Es decir, que las dos cosas se juntan porque ambas me gustaban. Primero fue la agricultura, porque mis padres tenían algunas pequeñas parcelas allí a los alrededores de Chilean. Y a mí me gustaba mucho el trabajo del campo y acompañé siempre a las gentes del campo a hacer los trabajos. Y luego, pues a los 13 años que me incorporé contigo al grupo que estaban ustedes formando del teatro y de la radiodifusión cultural de Chilean, que ya la habían ustedes iniciado algunos años antes que yo participara. De tal modo que, por eso digo que entre la agricultura y la cultura, ¿no? La cosa, he movido siempre en eso. Y bueno, ya también hoy tengo una relación con el campo, con el agro, digamos, que me ha ayudado mucho en mi esencia. Y respecto a esto mismo, he recordado más de una vez, Nelson, la anécdota que ocurrió justamente con tu señora madre. Cuando, estando yo como funcionario en esa época del Banco del Estado, le voy a las oficinas allá en Chilean, tu mamá, la señora María. María de las Nieves, una mujer tan afable, tan cordial, tan cariñosa. Llegó ella a consultarme y te dijiste una cosa. De lo que tú señalabas, este equilibrio que tenías entre cultura y agricultura en tus apetencias espirituales y intelectuales. Entonces, me dijo, vengo a conversar con usted para que me aclare una cosa. A Nelson se le ha ocurrido ir a estudiar el Teatro Santiago Madre. ¿Qué opina usted? Ya usted está metido con ustedes aquí en este grupo. Entonces, ¿qué me dice? Porque me dijo, si va, si va a ir a perder el tiempo en esas cosas, yo simplemente lo mando a sembrar papas al campo. Señora María, déjelo en lo que él quiere seguramente. Así es que, apóyelo, y nosotros los entusiasmados con él también, y que lo apoyamos, que vaya a estudiar teatro a Santiago. Así es que, de ahí salió esto, fíjate, los detalles. Pero, bueno, todo muy bonito, Nelson. Nelson, y la razón de esto presenta, porque hacía ya algunos meses o años que no venía a ser feliz. Sí, cuatro años ya. O sea, cuatro años que no venía. Ya. 2008 fue la última vez que estuve para filmar la película El Regalo. El Regalo, que la hemos visto más de una vez ahora en la tradición. Bueno, claro, y estaba recordando eso, porque tenemos que decirles que Nelson está en Santiago ahora, porque él recibe, tú recibes en Canadá. Sí, sí, claro. En Canadá ya ha viajado para filmar una telenovela en el Canal Nacional de Televisión. Bueno, hoy día se anticiparon un poquito cómo se produjo esto de que... Bueno, me llegó una oferta del Canal Nacional para trabajar en la próxima serie nocturna, que se inicia en marzo, la transmisión ya, ¿no? Ya estamos trabajando en ella, y antes de la oferta, pues, me mostraron algunos guiones, y me hablaron del reparto principal, aparte de mi participación, y me interesó el proyecto. La producción está inspirada en una producción española, que se llama Gran Reserva, que se refiere a asuntos de la cosecha del vino, las viñas, y todo esto, ¿no? Y es muy interesante la serie española, está puesta en escena magnífica, y por tanto me sentí motivado como para decir, pues, hombre, vamos a ver qué lo que podemos hacer en Chile también con esta obra, con esta serie. Así que, bueno, acepté venir a trabajar, a grabar aquí, grabando hasta fines de agosto, y luego regresaré a Antaís, que en este momento es Canadá, a Monreal, donde me esperan también otros proyectos, pero que surjan exitosos. Así es, pues, no, no dudamos de eso, que va a ser así. Estamos conversando con el Chacal de la Hueltoro, ese personaje que para muchos fue un personaje siniestro, del acontecer del criminal de la época de tantos años, que posteriormente fue inmortalizado a través del cine por Nelson. Creo que además de alguna vez hemos conversado de esa impresión, ese recuerdo, de lo que significó para ti el trabajo, la representación, de un personaje que creó tantas polémicas, ¿no?, porque surgieron voces de todos lados que le perdonaran la vida, que no lo fusilaran, mucho. Sí, sí, sí. Bueno, el film de aquellos años, de los años 68, creo que fue la filmación, por ahí, creo que fue, se dio en el curso de una polémica bien abundante. Había periódicos y medios de comunicación acá en esos años que nos criticaron duramente por elegir temas peséticos, porque algunos manifestaron que cómo era posible que los artistas chilenos anduviéramos recogiendo, inspirándonos en los tarros de basura, me acuerdo, que dijo un periódico. Y nosotros dijimos, hombre, si en los tarros de basura de Chile se encuentran seres humanos, pues no estamos muy bien, y hay que renunciarlos, como vemos. Y bueno, el caso de Jorge Valenzuela Torres, es un caso, diríamos más que policial, es un caso social, o sea, impresionante, sobre todo porque desgraciadamente a lo largo de los años, siempre lo digo, en mi país todavía no se resuelven los problemas sociales de la gente marginal, ¿no? Y por otra parte, como es una obra que me ha fichado ante el espectador chileno, sobre todo, que hasta el día de hoy me saludan en la calle, y lo curioso es que me saludan y me reconocen muchachos jóvenes, de pronto, 15, 16 años, me tocan el hombro, me dicen, perdónen, oiga, usted es el chaval de la buen todo, en fin. Y claro, y yo me acuerdo, ¿sabes de qué me acuerdo siempre con esto ahora? De Pedro Siena. Pedro Siena se le recuerda, hasta el día de hoy, como El Úsar de la Muerte, por la película muda que hizo sobre Manuel Rodríguez en los años 20. Exacto. Claro. Y, sin embargo, Pedro Siena fue un hombre múltiple, un artista múltiple, fue autor, poeta, actor, director, autor teatral también, ¿sabes? y fue un hombre de la cultura de aquellos principios, de las primeras décadas del siglo, que le dio mucho impulso al teatro nacional, precisamente, al teatro nacional chileno, porque en aquellos años, las primeras décadas del 20, digamos, del siglo XX, era el teatro español todavía, el que figuraba en carteleras aquí, y venían compañías, con obras españolas, en fin, y, don Pedro Siena, junto con Arturo Piullo, y otros, en fin, varios de ellos, empezaron a generar el teatro, propiamente nacional, con Acevedo Hernández, que han conocido en Chiñán, y ahí de persona, y, y entonces, pues, sin embargo, como te digo, a Pedro Siena se le recuerda, por el un ser de la muerte, ¿no? por ser el actor de San Luis, y ya me inventaron saber lo mismo. Dejemos hasta aquí, una conversación por ahora, con Nelson Villagra, el actor chileno, que está en el exterior, recibiendo, pero que ahora, tenemos el agrado de tenerlo en casa, no de visita, sino que funcione profesionalmente. Ya vamos a retomar la conversación, dentro de un, en otro momento, en otro momento.